Strange, he visto 14 millones de futuros y en todos ella te ama, menos en este No banda, no banda, no, 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 no carnal, no bro, no, bro, no ¿Cómo es posible que no me quiera? Abuelos y padres trabajando desde jóvenes Los jóvenes de ahora Pop, mis amigos preguntándose por qué las chicas se desmayan con mi presencia Uy, uy chicos, uy Mi perfume, cloroformo ¿Conoces la llave? Hoy ganó la gastronomía Oye, está delicioso, pero no lo haga ¿Cómo salvar el semestre en 5 minutos? Mientras tanto, una publicación en Facebook Y ustedes, ¿qué conservan de su ex? A huevo, chismesito Mis hijos Gracias para enamorar a las chiquititas Su padre, en lugar de Ha de tener un pincel Porque él es tremenda obra de Ay, ay, ay Ay, ay, ay Uy, uy, chicos Uy, 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 uy Uy, 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 Ya vio su comida y no es lo que lanzaste, desgraciado No, 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 no No te confundas No te confundas, no te confundas No manches, no manches No manches, de verdad Este está salido donde controla ¿Qué onda? ¿Qué está avanzando? Lo único que puedo decir Inspiradora, inspirador Me han motivado chicos, me han motivado Mientras tanto, en las historias de Mariana Cantú Está igualito a su papá Que demonio, que demonio Igualito chicos, igualito, igualito Estoy viendo doble, cuatro crusty Banda, ¿será una misión? Salta Ay, 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 ay Lo averiguaremos Mientras tanto, en el chat Netflix ¿Cómo va tu lunes? Persona desconocida que administra la cuenta de Netflix Creo que tengo depresión Hola, aquí Vicky Directora General de Administración de Redes Sociales de Netflix Inc. Disculpa por el último mensaje Fue un accidente y no volverá a suceder Estamos teniendo un lunes fabuloso Y espero que tú también Ay, ya me había espantado ¿Este tonto te está molestando? Tranquila, yo me encargo En vos, alejate De nada, bonita Yo, está bien Si quiero una tarjeta de crédito Los del banco Aunque usted no lo crea Una réplica del Titanic Volverá a zarpar en el año 2022 Y hará la misma ruta que el original Jorge Luis ¿Hasta el fondo del mar? Un clásico No me revivan No me revivan No quiero vivir en un país Donde la mejor opción de internet es Movistar 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 Hello, young lady Oh No Ahorita mejores efectos especiales Los que voltean Ay, ay, ay Ay, ay, ay A los que les hablaban A los que les hablaban A la cuarta, a la cuarta Ay, ay, ay A la cuarta, a la cuarta Buena, buena 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 Estos son graduados de Harvard Chicos de Harvard A ver Si el diluvio Si el diluvio fue real Como hizo Noé Para meter la ballera En el arco Ja, ya que mate Ya que mate creyente Me dejas pasmado Con tu inteligencia Que manifestación tan clara De inteligencia Pero que te digo Que bárbaro eres Gracias Mientras tanto en TikTok ¿Nunca les paso que les da asco abrazar a su papá? Tipo no se que tan mal esta de la cabeza Y siempre me dice bebe Como si tuviera 5 años Y me da cosa que en algún momento Llega a verme de modo sexoso Entonces cada vez que me pone Un dedo encima mio Como para abrazarme o darme cariño Lo saco ¿Qué? ¿Qué? Algunos centímetros más tarde A veces solo necesitamos un abrazo Y que alguien nos diga Que va a estar siempre con nosotros ¿Tan complicado es? Vaya Su nivel de pendejo es impresionante Debe ser un pendejo de clase alta Esto se viene para acá ¡Alto papá! No puedes tomarlo que no es tuyo Te daré una paliza amigos ¡Eso es tener cultura! ¿Ve culto? Y recuerda La vida es dura Pero más dura Mi verdura CR7 Inspiradora Motivador Banda motivador Tanpa Y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!